Arbolitos Arbolitos Bajo el ámparo santo y la luz del cielo Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramas se hacen cariño Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Arbolito, arbolito bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Arbolito, arbolito me siento solo Quiero que me acompañen Hasta que muera